Para ello, solo tiene que abrir su Facebook y después de que abra su perfil. Entonces usted sería capaz de encontrar tres puntos por aquí. Simplemente haga clic en él y seleccione la opción de Registro de actividad. A continuación, espere a que se cargue. Después de que usted sería capaz de encontrar su sección de actividad de Facebook o su sección de historial de actividad en su dispositivo móvil y en el panel lateral izquierdo que sería capaz de encontrar el puesto. A continuación, selecciona la opción de Publicar fotos y vídeos. Solo tiene que esperar a que se cargue y por aquí se pueden encontrar todos sus mensajes de Facebook y todo. Solo tiene que seleccionar la opción de Todos y haga clic en esta opción de la papelera de reciclaje y de esta manera usted sería capaz de eliminar todos los mensajes de Facebook a la vez. Así que esto es cómo hacerlo. Espero que este video fue útil. Asegúrese de golpear ese botón me gusta y también suscribirse a nuestro canal para más vídeos útiles.